con el rescatista que he entrevistado en vivo para poder platicar con él. Vamos a establecer esta comunicación con Jesús López, encargado del Escuadrón de Rescate y Atención Prehospitalaria en el municipio de Tuxpan. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Gracias por atendernos. Platícanos, ¿qué fue lo que pasó en este momento? ¿Estabas tú ahí? Sí, mira, a mí se me acercan para justamente preguntarnos sobre la situación que manejaba Tuxpan y en ese momento se empezaron a escuchar gritos. Una persona nos alerta de que aparentemente había que ir a una persona a lo que es el dios San Pedro, en lo cual nosotros accionamos rápido y con el equipo de cuerdas se intentó hacer el rescate de esta persona, pero desgraciadamente la misma fuerza que el agua llevaba y la oscuridad en ese momento pues no nos favoreció, siguiendo todavía su paso por el mismo río San Pedro. No fue posible el rescate, Jesús. No, en ese momento en el puente de Tuxpan no se pudo hacer el rescate. Siguió su paso y se localizó en Mezcales. Así es, Jesús. Dime una cosa, en este momento, bueno, historias como estas se han repetido en las últimas horas, en los últimos días, a consecuencia de las inundaciones allá en Tuxpan. ¿Cómo se encuentran? ¿Hay luz? ¿No hay luz? ¿Están incomunicados? Mira, duramos un día y medio sin luz y sin comunicación. Apenas, ya está regresando en algunas colonias de la luz, ahora sí ya se pueden hacer ciertas llamadas, en ciertos puntos no contamos con red, pero todavía es muy trabajoso poder atablar una comunicación estable. ¿Ha bajado el nivel del agua, Jesús? Sí, considerablemente se ha bajado. En algunas colonias todavía sigue elevado el nivel del agua. Incluso hay personas que todavía esperan a ser rescatadas en los texos. Caray, y déjame entender, se hablaba de 27 mil damnificados tan solo en Tuxpan. Sí, es correcto. Es una cifra muy elevada. Es de los 32 mil aproximadamente habitantes que hay en Tuxpan. Esa es la cifra que estamos manejando. Nada más repetir, todavía en este momento, Jesús, lo que nos decías y nos decía también nuestro compañero corresponsal, todavía hay gente que está en los techos de sus casas. Así es. Todavía hay gente que no ha podido bajar del techo y seguimos esperando tener el material adecuado y el equipo para poder hacer el rescate. El trabajo de los rescatistas intenso. Sí, claro, no hemos parado en estos tres días. Hemos estado trabajando, limpiando, abriendo los caminos. Sobre todo, muchos rescates se han hecho, hasta 26 rescates en menos de 12 horas. Caray, pues Jesús López, te agradecemos mucho esta comunicación desde Tuxpan, una zona incomunicada del resto de Nayarit. Y te agradecemos y seguiremos pendientes de la situación. Claro que sí, aquí tenemos la orden. Es momento de ayudar.